A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También le enviamos un saludo fraterno a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Hoy, segundo domingo de cuaresma, el mismo Dios nos dice por boca de su profeta, buscad mi rostro. Nuestra respuesta será la que el mismo profeta pone en nuestros labios. Tu rostro buscaremos, Señor. En nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua, también nosotros necesitamos vivir la experiencia gozosa de los tres discípulos de Cristo en la cumbre del Tabor. La Eucaristía de hoy la preside el Padre Miguel Villamizar. Cuarenta días caminando hacia la Pascua de Jesús. La comunidad se anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. Cuarenta días proclamando el Evangelio de Jesús. La comunidad debe reflexionar, penitencia, ayuno y caridad. Cuarenta días practicando la misericordia del Señor. La comunidad preparándose ya está a recibir la Pascua del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, y por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por nuestros difuntos, especialmente del Padre Steven. Estamos en el segundo domingo del tiempo de cuaresma, y la liturgia hoy nos invita a la oración Jesús, que es transfigurado delante de sus apóstoles. Pedimos a Dios en esta cuaresma para que nuestra oración llegue a la presencia del Señor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, luego, a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, 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 ten piedad de nosotros, Oremos, Señor Padre Santo, Tú que nos has mandado a escuchar a Tu Hijo el predilecto, Alimenta nuestro espíritu con Tu palabra, y así con Tu mirada limpia, contemplaremos gozoso la gloria de Tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días, dijo el Señor Abram, deja tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Esgrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abram partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. Dios nos llama y nos ilumina. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida. No porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra del Señor llegó a mi corazón, la palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto y me invita a caminar. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y su vestidura se volvieron blanca como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elía conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí, si quiere haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi complacencia, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántase y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No lo cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos contemplando hoy, en este segundo domingo de la cuaresma, el tema que contiene un efecto cuando las personas oran de verdad. Cuando uno vive un retiro, o una convivencia, o un estilo de oración, le pasa a lo que le pasó hoy a estos tres discípulos, que se encontraban en el monte Tabor, en la oración. Por eso hoy nos habla, cómo debe ser nuestra respuesta al llamado que Dios hace, a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es nuestra meta? Si respondemos al llamado del Señor. El Señor nos llama a orar, y más en este tiempo de la cuaresma. Por eso hoy, en la primera lectura del libro del Génesis, nos habla de Abraham, el padre de la fe. Fue, Abraham tuvo una fe muy grande, incomovible, una fe a toda prueba, y esa fe lo lleva a tomar una decisión, a tener una confianza absoluta, en la plena, en los planes de Dios, y a una obediencia ciega a la voluntad de Dios. Abraham hace caso a Dios, obedece, por eso Dios comienza, pidiéndole que dejara todo, país, parientes, casa, padre, para ir a la tierra que ya te mostraré. Por eso Abraham sale, sin saber a dónde se va, abandona, cumple ciegamente la voluntad de Dios, va a una tierra que no sabe dónde queda, y cómo se llama, deja todo, renuncia a todo, a patria, a casa, a familia, a estabilidad, da un salto en el vacío, y por eso es obediente a Dios, confía absolutamente en Dios, y se deja guiar paso a paso, por eso Abraham sabe que Dios le va a compensar, que la vida le exige Dios, y por eso depende no de él mismo, sino de la voluntad de Dios. Esta es la experiencia de la primera lectura. Nosotros tenemos que abandonarnos en los brazos del Señor, y si uno se abandona en los brazos del Señor, vamos a hacer o vamos a recibir muchas bendiciones. Segunda lectura de hoy, de la segunda carta a Timoteo, nos habla sobre el llamado que Dios nos hace, y Dios nos hace un llamado a quien le consagremos nuestra vida, es decir, que le entreguemos a él todo lo que somos, y así tendremos para él lo que él nos pide. Tenemos puesto todo, todo nuestro ser en él, por eso Pablo nos dice hoy en esta segunda lectura, que Dios nos llama, y nos llama a una vida entregada a él, y por eso tenemos que disponer también de la gracia de Dios a la que hemos sido llamado. Hoy tenemos la experiencia del Evangelio de la transfiguración, y la transfiguración del Señor lo presenta hoy en el Evangelio. Jesús se transfiguró delante de ello, y su rostro se puso brillante como el sol, y su vestido blanco como la luz. Su rostro cambió de aspecto, y su vestidura se hicieron blanca, de alguna manera como que apareció por fuera lo que Jesús era por dentro. Él era Dios y hombre verdadero, pero en su vida mortal, de ordinario sólo aparecía de su humanidad, de modo que para mucho era un hombre como lo demás. Ahora en la transfiguración, por unos momentos como se manifiesta, también su divinidad, se percibe también por los sentidos lo que es Jesús en lo más íntimo de sí. Los tres discípulos que estaban allí vieron la gloria de Jesús. Nos dice hoy el Evangelio. Por eso es importante esta experiencia del Tabor. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. Preguntémonos en qué circunstancia sucedió y para qué la transfiguración. La oración transfigura a la persona orante. La experiencia de hoy de los discípulos, por eso el Evangelio de hoy nos ha dicho que Jesús subió a un monte para hacer la oración, y que mientras oraba tuvo lugar su transfiguración. Y la transfiguración es el acontecimiento de la oración. La oración es transfigurante, transforma a la persona. La oración bien hecha es fuente de luz para el que ora, y transfigurándolo, lo convierte en luz para los demás. Con razón decía el santo cura de Ar, que la felicidad del hombre en esta tierra está en el orar y amar. Hermanos, ¿cuánto oramos nosotros? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Hemos experimentado la felicidad que hay en el orar? Orar es hablar con Dios como un hijo habla con su padre o con su madre, como un amigo habla con su amigo. Por eso la oración supone, claro, es decir, supone crecer en Dios. Existe que Él está cerca de nosotros. Dios no habla con un muerto o con alguien que está lejos, a no ser que por sea por teléfono o por internet, el que nos ama, el que nos escucha. Por eso la actitud del orar es como la del ciego que aún no ve, habla con toda naturalidad, con su padre, con su amigo, y como si lo viera. La oración puede ser litúrgica o comunitaria. La litúrgica es la misa, por ejemplo, y la oración puede ser privada o personal. Ejemplo, el diálogo espontáneo de cada uno con el Señor en cualquier tiempo y lugar. En la oración le expresamos a Dios los diversos sentimientos de nuestro corazón, a veces a la alabanza o a la oración de gracia por su amor, por su perdón, por la gracia recibida de su bondad. Otras veces la escucha y la meditamos por medio de la palabra para ponerla en práctica. Otras veces la súplica confiada, presentémosle con plena confianza a nuestros problemas, preocupaciones o necesidades personales o de nuestra familia, grupos de comunidades o las de la iglesia de toda la humanidad. Otra vez el ofrecimiento de nuestra vida, poniéndola en su mano del Padre, abandonándonos a su providencia y a su santa voluntad. La oración es inseparable de la vida, oración y virtudes. Eso lo decía una santa, las dos alas para volar a Dios, lo decía Santa Teresa. La señal del que se ha orado bien es un sí, uno sale de ella flechado a cumplir el deber y al servir al prójimo. Por eso la oración hecha con confianza, con fe y amor produce grande fruto, nos serena y nos da la paz y la alegría interior, nos fortalece para que nosotros hagamos siempre el bien y nos consuela en nuestras preocupaciones y angustias, nos capacita para amar y servir y nos infunde la esperanza. En esto consiste hoy el Evangelio que nos invita a la oración. Pero los tabores nos preparan para los Gólgota. Esto es importante. La experiencia que tuvo hoy Jesús, no puramente ver la gloria de Dios, sino que hablaba lo que le venía, la cruz. Por eso la transfiguración del Señor tuvo lugar en un monte, en el monte Tabor, y en la Biblia el monte es un lugar de máxima cercanía a Dios. Por esto los grandes acontecimientos de la vida de Jesús tuvieron lugar en un monte, el monte de la bienanduranza, el monte Tabor, el monte de la transfiguración, el monte Calvario, el monte de la ascensión. En el Evangelio nos ha dicho que en el momento de la transfiguración del Señor aparecieron conversando con él, Moisés, Elía, y hablaban de la muerte que le esperaba a nuestro Señor Jesucristo. En el Tabor comprendemos que el cambio de la cruz y el de la gloria son inseparables. Para qué, pues, Jesús quiso transfigurarse ante sus apóstoles más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañaban en su oración del monte Tabor, para que ellos creyeran ante la proximidad de la pasión para fortalecerles su fe y para sobrellevar el escándalo de la cruz. Podríamos decir que la experiencia del Tabor preparó a sus apóstoles más cercanos para que en la otra experiencia del Golgota no vacilaran en su fe. Así, aun viendo después en la pasión, humillado hasta el extremo, no dudaran de aquel que colgaba de la cruz en el monte Calvario y era el mismo que había visto la transfigurado en el monte Tabor. De la misma manera que el Tabor preparó a los apóstoles para el Golgota, así también sucede con nosotros. El Señor nos hace tener a veces experiencias de Tabor, luminosas y gozosas, de cuando lleguen algunas experiencias de Golgota, oscuras y dolorosas, no dudemos de que Él es el mismo el que le permite para nuestro mayor bien. Ejemplo de experiencia de Tabor en una lectura espiritual que nos ilumina mucho, en un rato de oración fervoroso, en una misa bien participada, en una confesión bien hecha, en una convivencia, en un encuentro provechoso, en una reunión de familia o de amigos con Jesús que es el centro. Ejemplo y experiencia de Golgota, en una enfermedad dolorosa, en un problema serio de familia, en una dificultad para la convivencia con los parientes o amigos, en una gran pobreza material o una falta de trabajo, en una incomprensión sufrida, unos deberes difíciles de cumplir, unas dudas de fe. Tenemos dos experiencias, la experiencia de Tabor y la experiencia del Golgota. Todos tenemos ambas experiencias a través de nuestra vida, pero a veces nos hace falta una fe más madura para descubrir que el mismo Jesús del Tabor es el mismo de Golgota. Nos resulta fácil decirle a Dios, gracias Dios mío, en un momento de Tabor, pero no nos resulta tan fácil decirle lo mismo en un momento de Golgota. Pospidámosle a Dios en esta Eucaristía, en este segundo del tiempo de la cuaresma, que nos preparemos más íntimo para subir al monte Tabor y también para recibir el Golgota. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue consiguido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponsos Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos al Padre que dispuso darnos su gracia por medio de Cristo. Por la Iglesia, para que incesantemente se reforme en sus instituciones y se renueven sus miembros, según el modelo que es Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los que viven sin esperanza, para que puedan descubrir en la vida de los creyentes el verdadero rostro de Dios vivo, revelado en Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pensadores, los poetas, los artistas, los educadores, los científicos, los técnicos, los legisladores, los gobernantes y por todo lo que colaboran en transfigurar este mundo para que el común esfuerzo de todos fructifique en una sociedad mejor, según el proyecto de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, llamados a pasar de la oscuridad a la luz de la fe, para que no nos desanimemos y confiemos en quien hace nuevas todas las cosas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús, ha destruido nuestra muerte y ha sacado a la luz la vida inmortal. Que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrán. Saber que vendrán, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrán, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra odiación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrán, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrán, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Orar, hermano, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba y llunamos el sacrificio para la paz y gloria a su nombre, para nuestro bien y de todas las santidades. Que esta ofrenda, Señor, nos obtenga el perdón de nuestros pecados y nos santifiquen en el cuerpo y en el alma para que podamos celebrar dignamente las festividades de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo, nuestro Señor, después de anunciar su muerte a los discípulos, le mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos están los cielos y la tierra de su gloria Oh, sana Oh, sana Oh, sana en el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana en el cielo bendito o el que viene en el nombre del Señor Oh, sana Oh, sana Oh, sana en el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía honor a ti honor a ti a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo nombre a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo nombre hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección en el Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate del Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que sirvieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido herramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo Señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes en Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz des en la paz como signo de reconciliación oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarle amén 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 Oraba en el monte cuando se transfiguró Su ropa fulguró con blanca luz Elías y Moisés aparecieron para hablar De su partida de este mundo en Jerusalén Y Pedro quiso hacer tres chozas para descansar Cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló Este es mi Hijo, mi amado Escúchenlo Este es mi Hijo, mi amado Escúchenlo Hagan suyo su camino El camino de su amor Síganlo en obediencia Por su cruz hasta su luz Jesús muestra su gloria A Pedro, Santiago y Juan Revela su misterio de hombre Dios No todo acabará El fracaso de la cruz Por medio de la muerte Se abrirá un reino de luz No es tiempo de acampar Para el mundo hay que transfigurar Nos vamos transformando en imagen de Jesús Este es mi Hijo, mi amado Escúchenlo Escúchenlo Este es mi Hijo, mi amado Este es mi Hijo, mi amado Escúchenlo Escúchenlo Hagan suyo su camino El camino de su amor Escúchenlo en obediencia Por su cruz hasta su luz Este es mi Hijo, mi amado Este es mi Hijo, mi amado Escúchenlo Escúchenlo Hagan suyo su camino El camino de su amor Síganlo en obediencia Por su cruz hasta su luz Este es mi hijo, mi amado Escúchalo Este es mi hijo, mi amado Escúchenlo Hagan suyo su camino Y el camino de su amor Síganlo en obediencia Por su cruz hasta su luz Por su cruz hasta su luz Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórzame Oh, muy buen Jesús, óyeme Dentro de tu llaga, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndame En la hora de la muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que tus santos te alaben Por los siglos de los siglos A nuestra Madre Santísima Por la salud de los enfermos Y por la conversión de los pecadores Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Te damos gracias Señor Porque al darnos en este sacramento El cuerpo glorioso de tu Hijo Nos hacen partícipe Ya en este mundo De los bienes eternos de tu reino Por Jesucristo nuestro Señor Amén Estamos viviendo en el camino cual es mal Leyendo, haciendo la lectura bíblica Del libro del Deuteronomio Y hoy corresponde el número 11 Y recordemos de que todos los viernes Son viernes de abstinencia No comer carne y abstinernos a muchas cosas Que nos gusta Y también en esos viernes hacer El ejercicio del Santo Viacruz El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen siempre Amén Como Abraham Como el mismo Cristo Somos llamados a una vida santa A la transfiguración Caminemos en la presencia del Señor Pueden irse en paz Era una mujer sencilla Una mujer tranquila Una mujer como otra Pero con un alma grande Con un gran amor En el corazón Y tal vez sería por eso Que mi Dios bendito La escollo entre tantas Para ser la preferida Ser la elegida En su decisión Mismo sí Y no pregunto por qué Amó Y no pregunto por qué Mi sufría Y no pregunto por qué Ella era una gran mujer Mismo sí No pregunto por qué Amó Y no pregunto por qué Mi sufría Y no pregunto por qué Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.